¡Ooooh! ¡Adiós! ¡Ooooh! Invocación Minyeo TV ¡Hola Minyanatics! ¡Bienvenidos a Minyeo TV! Yo soy Sol Y yo soy Luna Y hoy es miércoles ¡Miércoles de MB! Y hoy vamos a estar reaccionando al nuevo video de Jackson 1 100 Waves Y ocurren 100 formas de Hay que tener cuidado con esta que Jackson 1 era su día de Gat7 Jackson 1 ¿Qué sabemos de Jackson? De la canción de todos Sabemos que Jackson es Es un país chino Un país chino El es de Hong Kong chino Que él hacía fencing antes Sí, él estaba en el Atleta Y después se volvió Idol de Corea Tantarán Y sabemos lo mejor que le ha pasado al Kpop Ok, no Sabemos de esta canción Que nos la pidieron 500 mil veces Y aquí estamos Porque nosotros nos complacemos lo que ustedes digan Eso es, ¿no? Exacto Pero antes Si se suscriben a este canal En los próximos 5 segundos Luna Y Sol Vamos a tener una pelea de trajones 5 4 3 2 1 Se suscribieron Se suscribieron Ah No me dijeron Ah Este reloj de mi reloj Ok Fin Ay Como pueden ver En la pelea de trajones Sol perdió Al contrario Sol ganó Y vamos a ver el video Yes Wow ¿Qué es esto? Look what you make me do Look what you make Si señores Creo que nos confundimos de video Esto es video de Dreamcatch Ay Tengo hambre Mis tripas están sonando What the fuck is this? Mmm De la época de Yosun Oh Naruto Oh my God 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 Yo siento que estoy viendo Con eso Avatar La leyenda de anger Oh my God Si Esa es Yosun Esto no sale en Naruto, señores Ay que estoy mala Mal disinco Esa es Yosun Ay pero me encanta O sea, los sonidos que tienen los Yosun This is too much I'm dying already No Nuestro tajo interior ha salido a la luz Ok, ellos lo convocaron Ah, fue un uso de invocación Jackson canta Esa es su voz, wow Wow, o sea, Jackson se estaba desperdiciando en rap Ok, no me lo tomen a mal, ok No es que él se estaba desperdiciando Porque él rapea muy excelente Exacto, exacto, él sabemos que ahí no tenemos Pero también, o sea, JYP Tú tenías que poner a ese muchacho a cantar desde hace tiempo Después no le ibas a dejar línea a los otros Oye, ahora Wow Pero tienen tortillas Todos los cantantes tienen tortillas Oh, estos son los bailarines, los Yusuf Lo que hacen Oh, oh, oh Ay, le van a poner armadura Wow Ay, pero qué Wow, mi amor Ay, qué santo Matenme, recogenme Oh, my God Miren, ok A todo el que nos sugirió A todo el que nos sugirió Que reaccionemos a esto Muchas gracias Sí, que ustedes nos aman Sí, Jackson Yo sé que esto era lo único que yo necesito Oye, la puesta en escena de este video Está muy buena O sea, wow Just wow Estoy bien Estoy bien, señores Quiero repetir esa parte Oh, Dios Oh, invocación Ok Ellos se están enterrando juntos Yo no sé por qué Yo estoy llorando Oh, Dios mío Este es el video Que nosotras necesitábamos Y no sabíamos que necesitábamos Auxilio O sea, wow Cuenta una historia La canción es totalmente Super duper guau O sea, yo no sé Jackson, su actitud Su baile Los Jutsu Los Jutsu, señores El de actuario Los bailarines O sea, todo A mí me encantó El escenario También O sea De verdad Este video es 10 de 10 10 de 10 Bravo Bravo Bien, vamos a ponernos aquí El diablo Que te llores Yo estoy mala con Jackson Yo no puedo Oh, Dios mío Yo no sé por qué Me gustó tan sentimental Pero cuando él la abrazó Así Y después Él hizo el Jutsu De enterrase De nuevo Wow Él la fue Mi parte favorita Mi parte favorita También Cuando ella hizo El arabesco Muy bien ejecutado Oh Mi parte favorita Ustedes saben Cuál fue De verdad Porque yo morí Así Sí 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 Jackson Señores Jackson ¡Wow! ¿Qué te pareció este video? Déjanos tu opinión en los comentarios Y recuerda también comentar a qué otro video debemos reaccionar para la próxima vez Me encantó mi amor Y recuerda que mientras los otros te ignoran Minyeo TV Hasta la próxima Bye No olvides que también puedes seguirnos en Instagram en el arroba Minyeo TV Donde podrás vernos en nuestro hábitat natural No olvides arroba Minyeo TV en Instagram Muchísimas gracias a aquellos que nos apoyan económicamente en Patreon Especialmente a Edgar Pérez, Belki y Jason Recuerda que tú también puedes unirte a nuestra familia de Patreon El link está en la descripción de nuestros videos No olvides suscribirte al canal ¡Es gratis! Y activa la campanita para mantenerte enterado